Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso, gente, vamos con el nuevo parche en el que se han implementado artilugios y los héroes de categoría superior, o como ellos han llamado los ases, ¿vale? Dejan de ser los héroes tier 5 y pasan a ser los ases. Montones de cambios en este nuevo parche, ¿vale? Aparte de los objetos que podemos utilizar para interactuar en el tablero, todos estos cambios a los héroes de categoría 5, todos estos héroes con sus nuevas bonificaciones de categoría 5 que ahora son ases. Desaparecen las alianzas de 6 héroes, cambios a los héroes, alianzas y mucho más. Así que si os parece, y sin perder más tiempo, os dejo con el análisis y la reacción de la gente que estábamos en el directo de mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, en tiempo real justo nada más implementar el nuevo parche. Bueno, gente, ases y artilugios, 30 de agosto, 2019. Las unidades de categoría 5 ahora son ases, cada una ofrece una ventaja para la alianza asociada, ¿vale? Cada unidad as, además de sus habilidades normales, ofrece un efecto as cuando tienes al menos un nivel activo en la unidad asociada, ¿vale? Para que no se jueguen de solero, para hacer carrito y necesites meter a alguien de la alianza, me parece muy bien, pero a ver qué efectos. Cuando al menos un nivel de esa alianza esté activo y una unidad as aparezca en la tienda, aumenta en un 15% las posibilidades de que esa unidad as sea la asociada con la alianza. ¿Qué dice, loco? Esto lo tengo que leer 3 veces. Cuando al menos un nivel de esa alianza esté activo y una unidad as aparezca en la tienda, aumenta en un 15% las posibilidades de que esa unidad as sea la asociada con la alianza. Vale, he dicho que 3 veces, una vez más, gente, cuando al menos un nivel de esa alianza esté activo y una unidad as aparezca en la tienda, aumenta en un 15% la posibilidad de que esa unidad as sea la asociada con la alianza. Es decir, que tenemos que partir ya con esa alianza activa, ¿no? Antes de buscar la alianza. Vale, me parece bien, correcto. Artilugios y objetos asignables. Cuando los artilugios estén situados en el tablero, se comportan como unidades normales. Colócalos y afectarán el combate en la partida. No, por favor. No, por favor. Piedras, globos y chicles por el tablero. No, por favor. Los artilugios no cuentan para tu límite de unidades. O sea, que ahora nos podemos hacer build de tramperos, ¿no? Vale. Mejoras en la interfaz de los amigos. Perfecto, lo que todos estábamos esperando, gente. Ha mejorado la interfaz de los amigos, ¿vale? Ahora cuando vamos a ir al grupo, buscamos amigos, interfaz más guapa. Lo demás no vale para nada el parche. Me parece estupendo. Elimina la mayoría de los casos de selección inesperada. ¡Oh! Eso me pasaba un montonazo. Aplauso. Gracias, gente. Muchas gracias. Eso me pasaba a la vida. De selección inesperada de unidades en el 0,1 antes de cambiar la ronda. Muchas gracias. Ahora puedes ver las probabilidades de encontrar un héroe específico en el próximo nivel. Eh... Vale. Todo lo que sea data. Ok. Ok. Madre mía, esto es largo, ¿eh? Panel de Estados Unidos ahora muestra los valores correctos de armadura durante el combate. Vale. Que mucha gente se quejaba de esto. De que la alianza de guerreros, por ejemplo, no venía plasmado en los héroes. Ok. Muy guay. Forma de juego. Se ha hecho un arreglo... Estoy viendo ya cosas ahí abajo. Se me está yendo a la vista. Se ha hecho un arreglo tentativo de la ausencia ocasional de daño en el ataque de los antimates. Vale. Todo el mundo nos importa mucho el antimates por su daño que hace. Muy bien. Muy bien. Eh... Todo el mundo sabe que el antimates se juega porque es un DPS brutal. Un carry. Mejoras en comportamiento de la EA. Vale. Cambios anteriores. Blue Seeker ha cambiado la alianza a humanos-asesinos. A humanos... Certero-asesino. Certero. ¿Qué dices, loco? O sea... Blue Seeker certero. Certero. Una vez más. Certero. ¿Vale? O sea, lo podemos... Si no han cambiado la alianza de certeros, que entiendo que no, lo podemos combiar con el Sniper o con el Giro, con ese Yelmo, para que mate las dos, tres unidades que están tocadas antes de que exploten esos cuatro segundos. Bounty Hunter. Daño en el mínimo de ataque pasa de 45. Vale. Han subido el Bounty Hunter. Ok. Me sigue pareciendo putísima mierda. Perfecto. Y encima con el cambio del Blue Seeker va a ser el asesino prioritario de Tier 1. Pero vale. Eso sí, nos obligan a llevar Sniper, ¿eh? O Giro. Pero va a estar curiosa, ¿eh? Esa build. La quiero probar ya. Disruptor. Categoría de selección pasa de 4 a... ¿Qué es esto? El Disruptor ahora es un Tier 5, ¿vale? O como lo han llamado a partir de este parche. Ash. ¿Por qué, gente? Si lo meto en todas mis builds. ¿Por qué me habéis hecho esto? Joder. Ha cambiado la alianza de Fornido-Chamán-Brujo a Fornido-Brujo. ¿Vale? Ya no, Chamán. Vida máxima de 700. Obviamente, si lo subes a un Tier 5, tienes que subirle la vida. Daño mínimo o daño máximo. Vale. Obviamente, tienes que subir también el daño. Pero vamos, el Disruptor no era tocho por su daño. Efecto Ash. Efecto de alianza de brujos ahora se aplica a dos unidades. Además, dé al brujo en lugar de aplicarse a una unidad. ¿Vale? O sea, que si metes el Disruptor... Porque te haya salido. Porque tengas la coña que te haya salido. Por cierto, pedazo de Nerfeo a Fornidos. ¿Vale? Ahora necesitamos ese Categoría 5. Para cerrar Fornidos. O sea, dos parches seguidos. Dos Nerfeos seguidos a Fornidos. ¿Vale? Muy bien. O sea, ahora el efecto de brujos se aplica al que lanza el Casteo, a la unidad que tiene menos vida y a otra unidad que tenga menos vida. A tres. ¿Vale? Afecta a tres unidades con el efecto Ash. Pero... No sé yo quién va a llevar un puto Disruptor de una estrella ahora. Ok. Vale. Enigma. Ash para la alianza de chamanes. ¿Vale? El Enigma es el Ash de chamanes. Extiende los efectos de la alianza de chamanes a todo tu ejército. ¿Pero cómo nerfean al Disruptor y buffan al Enigma así? ¿Qué dices, loco? Ahora todo el ejército convierte en pollos. O sea, hay que jugar una maldita build de Summon con Gema, con Venomancer, con Osos, con Lobos. Y que todos conviertan en pollos. Todo lo que invoques convierte en pollos a todo. Ejército de convertir en pollos. Madre mía, no puede ser esto. No, yo creo que lo estoy entendiendo mal. Por favor. Alguien del chat que me explique esto. Se les va la pinta. No va, meta con el loco. Por favor, que alguien me explique lo del Enigma. Que el efecto de chamanes se aplica a todo el ejército. ¿Vale? O sea, Summons incluidos. O sea, yo, mi Venomancer ahora saca 3 wars de mierda. Escupidoras de esas. Y las 3 convierten en pollo. O sea, que los Slarks se van a volver loquísimos. El Slark va a ser pollo forever. Esto es nerfeo para el Slark, gente. Los mojones más chetados. Sí, los mojones también convierten en pollos. Primordiales chamanes. Y esto ya está. O sea, esto ya está. Madre mía, señores. Girocopter, ¿vale? Es el Ash para la alianza de certeros. Otorga las unidades certeras ataque certero. Las unidades con ataque certero nunca fallan. O sea, anti-evasivos. Si tienes un Girocopter, Marcos, muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido. Estoy flipando. Creo que todo el mundo también. ¿Vale? Nerfeo interesante para evasivos. Antes a evasivos, gente, se les podía hacer counter con Aturdir. Se les podía hacer counter con asesinos, con críticos. Y ahora también se les puede hacer counter con certeros. ¿Vale? Perfecto. Pues un Sniper, un Giro, un Seeker y a limpiar tablero de evasivos. Leech. Ash. Para la alianza de magos. Obviamente. No le va a poner Ash de despiadados. Efecto Ash. La generación de maná procedente de los ataques de tu ejército. ¿What? Un 10% por cada nivel de la alianza de magos. ¿What? ¿Vale? Un 20%. ¿Vale? No es tanto 8 como lo había entendido de primera. Había entendido que iba a ser un 10% por cada nivel de tu Underlord. O por cada nivel de los magos. ¿Vale? En total puede ser un 20%. ¿No? Nivel 1, primer bloque de magos. Nivel 2, 20%. 20% de extra de mana. ¿Vale? No está mal. De momento me parece la menos rota. O sea, comparado con el Enigma y con el Giro. La de Leech. Que es una unidad muy tocha. Me parece que tiene un... Una habilidad de efecto Ash una mierda. No sé. Alguien que me lo aclare por el chat. Si quiere añadir algo. Rip evasivos. Me mostraron cuando se podía sacar varios categorías 5. Era una prueba para la nueva meta. Pelea con pollos. Bueno, los belicosos siempre fue su némesis. Solo lo aclaran ahora. Sí, ahora ya está sentenciado, ¿no? Medusa, gente. Medusa que no se ve. Vale. Ash para la alianza de escamosos. Ojo, esto me parece interesante. El alcance de ataque pasa de 4 a 3. Vale. Cabrones. Efecto Dash. Otorga represalia a las unidades escamosas. Cuando una unidad con represalia es atacada. Le replica 25 daño por segundo por cada nivel de la alianza. O sea, hasta un 50 de daño. Mirada, Petra. Nerfeo a la unidad de Medusa. A cambio de tener represalia a gente. Que si recordáis era ese efecto global que ya teníamos en el juego. Que era como una capa de inmolación. O una malla de espinas. Algo así podemos decir, ¿no? Porque hacemos daño a la gente que ataca nuestras unidades escamosas. Pero han nerfeado la unidad en sí, ¿eh? Alcance 3. Y mirada, Petra. También. Alcance 3 en vez de 4. O sea, ya no nos aseguramos que llegue desde el centro hasta el final del tablero. No, no, no. A las de atrás del todo no llega. Ogre Maggi. Lanzará a sed de sangre primero sobre sí mismo. Y luego sobre los aliados. Según su distancia. Empezando por los más cercanos. Ok, vale. Podemos controlar la mecánica de sed de sangre. Me parece guay. Podemos ponerle al lado la unidad que queramos que bufe. Not bad. Lo que pasa es que si queremos que bufe un Slark. Pues ya sabemos que tenemos que poner el Ogre Maggi al lado del Slark. Y lo peor de todo. Que si ponemos el Ogre Maggi al lado del Slark. Primero se va a bufar el Ogre Maggi a sí mismo. Y luego el Slark va a dar un salto. Por lo tanto, tenemos que colocar el Slark. Por ejemplo, ¿vale? Tú pones un ejemplo. De forma que no salte. Esto va a beneficiar a ciertas unidades con la sed de sangre más que otras. Pero bueno. Techis. As para la alianza de inventores. Efecto As. Otorga a las unidades de inventores. Reacción en cadena. Si muere un enemigo como resultado de reactor inestable. Explota como si tuviera... ¿Qué es esto, loco? ¡Megabufo para los inventores! Si matas una unidad con una explosión de inventor. Explota también como si fuese un inventor más. O sea. Esto es anti-summons total. Antiprimordiales. Antisalvajes. Inventores. Matas una unidad con una explosión, ¿vale? Matas un oso con una explosión. Un lobo. Un guard del Venom. Y explota. Y como hoy se mate a tres guards más. Explota. Y puede explotar todo. Cierto es que reactor inestable hace daño en base a la vida del summon, ¿vale? Así que si explota un ward no va a hacer mucho daño. Pero como esté todo bajito de vida y lleves daño zonal. Que los inventores llevan buen daño zonal. Puedes ver y vivir rondas muy lolers, ¿eh? Troll Warlord. As para la alianza de los trolls. Frecuencia de ataque pasa de 1 a 1 con 3. Pero... ¿Qué quieren ya? ¿Qué quieren ya? ¿Qué quieren que este bicho ya se sole? ¿Qué se pase el juego? O sea, esto es que pega más rápido todavía, gente. Antes hacía un ataque por segundo. Ahora hace 1,3 ataques por segundo. Otorga a tus unidades mini-golpetazo. Al atacar, tu equipo tiene un 5% de probabilidad por cada nivel de alianza de trolls de aturdir al objetivo a 0 a 25 segundos. ¡No, por favor! Esta gente está loca. O sea, ahora hay que jugar trolls, gente. OMG, que aturden. Evasivo rip totalmente, ¿eh? Los trolls te aturden con autoataques. Directamente. O sea, como el troll te pega la primera hostia, ya no sales del stun. Que ya no sales del stun. Que el troll ya te sturea de por sí. O sea, gente, ya no hay que ponerle el smasher al troll Warlord. Ya ponerle la máscara de robo de vida. Porque ya de por sí va a pegar tan rápido que te tiene permaesturn al que pegue. ¡Oh, Dios mío! Meta trolls. Trolls más escamosos, más cazadores. Por fin Velicosos muestra su grandeza. O también un ogre al lado de Lark. Nuevo tier con cazadores velicosos. Si no te sale Tetchis, te sale Xerocopter. Ven de nuevo a mí, mi dulce Slark. Certeros inventores velicosos. Cambios en objetos. Barricada. Se ha añadido un nuevo artilugio de categoría 2. Vamos a ver los objetos, gente, que podemos utilizar en el tablero. Tiene 400 de vida y 20 de armadura. Son dos barreras que se colocan para bloquear enemigos y ataques a distancia. Es inmune a hechizos. Esto es otro juego. Esto no es Anderlo. ¿Qué están haciendo? Madre mía. Ahora podemos jugar a las guerrilleras. Que nos ponemos barreras, gente, delante de los arqueros. Y los escondemos detrás ahí como putis en la esquina para que no reciban daño. Bloquean el ataque de enemigos y de ataques a distancia, ¿vale? O sea, que si ponen las barreras delante de tus unidades, los arqueros primero tienen que romper las barreras. Que tienen 20 de armadura. O sea, gente, hay que jugar despiadados para bajar la armadura de las barreras. Ni un meta despiadados antibarreras. Compañero de práctica. Se añadió un nuevo artilugio de categoría 2. Tiene 1000 de vida y 10 de armadura. Se burla de los enemigos y hace que lo ataquen. Puede equipar un puto. Un puto target boomy, gente. O sea, metemos un bicho de prácticas, ¿vale? Que le puedes poner un objeto para que todavía viva más tiempo. Tiene 1000 de vida y 10 de armadura. Compañero de prácticas. O sea, metes ahí un objeto para distraer. Que hace taunt. Básicamente un axe. Metes. Pobre axe. Metes un axe que no silencia, ¿vale? Metes un axe que no silencia. Oh, Dios mío. Guardián sanador. Se añadió un nuevo artilugio de categoría 3. Tiene 200 de vida. Cura 20 de vida por segundo a las unidades aliadas a una casilla de distancia. Tiene muy poca vida. Aquí me faltaría si el guardián sanador puede recibir daño de hechizos. Si no lo pone... Intuyo que sí. O sea, que si tiene 200 de vida y puede recibir daño de zona... Va a morir muy rápido esto. Y es un categoría 3. No me parece para nada bueno. O sea, prefiero el compañero de práctica, sinceramente. Cura 20 de vida por segundo a las unidades a una casilla de distancia. O sea, tiene que estar alrededor, por narices. O sea, sería colocarlo como si se coloca la draw. Y cura 20. Me parece un poco chusta. No sé. No pone si tiene límite. Habrá que verlo. No pone si simula hechizos. Habrá que verlo. Pero me parece un poco mierda. Lápida se ha añadido un nuevo artilugio. Categoría 4. Tiene 2000 de vida y 20 de armadura. Los héroes aliados y enemigos que mueran a dos casillas de la lápida crearán zombies. No, por favor. ¿Qué dices, loco? Zombies. Zombies que explotan, gente. Zombies inventores. New meta. Ya está. Lápida con inventores. Esto es lo que necesitaba yo. Esto necesitaba yo. Los héroes aliados y enemigos que mueran a dos casillas de la lápida crearán zombies. O sea, tú te pones una lápida al lado de un art warden y a crear zombies ahí destructivos de mundos. Madre mía. Cambios en las alianzas. Me va a dar algo. Me gusta mucho esto de los objetos. Hay alianzas que no tienen un as. Sí. Hay alianzas reptil que son secundarias. Si te das cuenta, las alianzas que tienen as son las combinaciones principales de cada uno de los héroes de Tier 5. Este parche merece una partida de subs para que veas cómo se manquea. Hostia, Nay. Mañana jugamos, gente. En el directo de mañana jugamos una partida de subs. Ahora ya no puedo, que es muy tarde. Son las 3 de la mañana aquí. O sea, voy a ir a consultar con mi novia, pero me va a decir... Tía, rango 1. Ajá. Y cuando dicen cosas muy chulas es esto. Ok, ok. No saquéis cosas chupi guays porque me cago encima. Vale. Me da que suba saco de rango o bajo. Muy buenas, Reignac. ¿Sabéis por qué Steam me descarga a 12 megas? He tenido 100 megas de fibra. Pues porque estará muy saturado el parche y habrá mucha gente ahora actualizando. Seguramente sea culpa de Steam, no tuya. Cambios en las alianzas, gente. Venga, a ver si terminamos esto. Chamanes. Ahora requiere 2 héroes para activarse. Antes requería 3 héroes. Las unidades que atacan a chamanes tienen un 15% de probabilidad de convertirse en una gallina. Antes tenían un 17%, ¿vale? Mega buffo para chamanes. Ya no solo por el Ash, ¿vale? Que nos obliga a tener, obviamente, como hemos leído, la alianza activa. Es decir, para conseguir que el enigma nos dé su bonificación de Ash de chamanes, tenemos que tener antes... No, el enigma era el de chamanes. Sí, sí, sí. Tenemos que tener el Shadow y el Art Warden. Gente, no hay más chamanes. No hay más chamanes, ¿no? Porque el disruptor le han subido también a Ash y le han quitado chaman, si no me equivoco. Efectivamente, ya no es chaman, es Fornido Brujo y es un Ash. O sea que, obligatorio, obligatorio, gente. A ver que me piro. Para activar chamanes tenemos que tener el Shadow Doctor y el Art Warden, ¿vale? Obligatorio. Y entonces ya sacamos el enigma, hace su efecto de Ash y todo lo que tengamos en juego convierte en pollo. Que se me antoja que con esto se va a jugar, señores, lápida, lápida lo voy a jugar, se va a jugar trolls con chamanes. O sea, tus trolls van a pegar la hostia de rápido. Cualquier unidad que pegue a uno de tus trolls se va a convertir en pollo porque vas a llevar Ash de chamanes. Si no, no tiene sentido esta build. Y encima todos tus trolls que pegan súper rápido van a aturdir a todo. O sea, si alguien consigue pegarte y no está aturdido, se va a convertir en pollo, ¿vale? Me parece nice. Me parece nice. Esto con un poquito de summons o inventores para que exploten y sean las risas. Asesinos. Ahora otorgan bonificaciones a 3 y 6 héroes. Antes era 3, 6 y 9. Nivel 1 asesinos. Probablemente 300% de daño crítico aumentado de un 10% a un 15. Esto me parece un buffo para asesinos porque asesinos, 9 héroes, no era viable, ¿eh? Y nivel 2, 6 héroes, probablemente infligir 400% aumentado de un 20% a un 25%. Esto me parece un buffo asesinos. Se mire como se mire, ¿eh? Nos quitan la opción de jugar 9 héroes, pero ya digo que 9 héroes asesinos no era viable. Necesitábamos el CC sí o sí. 3 asesinos, gente. Escamoso con CC. Ojito, ¿eh? Ojito. El Slark, escamoso. Con un Seeker, con Certero. Ojito. Evasivos. Vamos a ver quién han hecho evasivos. Ahora otorgan bonificaciones a 3 y 6 héroes. Vale. Se ha quitado la de 9. Se ha aumentado la evasión de un 20 a un 25%. Y a nivel 2, se ha aumentado la evasión de un 45 a un 50%. Pero no pone si afecta a todas las unidades en juego. Antes era un 75%. Se podía jugar la build evasivos con el Terror Blade. Ahora lo voy a ir a mirar de alianzas, ¿eh? Si sigue teniendo el efecto de que todas las unidades evaden, pero me da a mí que no. Si no, lo pondría aquí. Y Guerreros otorga bonificación a 3 y 6 héroes. Igual han quitado las alianzas de 9 héroes, gente. No hay alianzas de 9 héroes. No, no, no. ¿Sabéis para qué son estos cambios de que no haya alianzas de 9 héroes? Para las nuevas alianzas que van a meter. Para que se jueguen builds mixtas. Para que nadie haga 9 héroes porque van a haber nuevas alianzas y vamos a tener que hacer mix. Nivel 1 de Guerreros sin cambios, 10 de armadura. Y con 6 guerreros, armadura de más 15 a más 20. ¿Vale? Va a estar interesante el 6 guerreros también. Y voy a mirar esto que he comentado de las alianzas, pero me da que evasivos ya no da... No, no me viene aquí reflejado todavía. Tendría que actualizar seguramente. Bueno señores, pues estos son los cambios, ¿eh? Aquí se termina ya. Volvemos al parche del 25 de agosto. No sé, ¿qué os parece? Dios mío. O sea, tenemos cosas para poner en el tablero. Montones de cambios. Ases. De momento se retrasa el modo duos. Tiene sentido porque primero tenemos que aprender a jugar con esto. Y cuando sepamos jugar con esto seguramente la semana que viene tenemos el modo duos. O sea, estos son los nuevos porcentajes. Tenemos nivel 8. Han vuelto a poner los ases a nivel 8. Buah, me parece súper interesante ese cambio, ¿eh? Yo creo que no tengo que ver nada más. Podemos volver a sacar categoría 5. Que había mucha queja de esto en Reddit. Y a nivel 8, gente. 3% a nivel 9 y 6% a nivel 10. Del antiguo 3, ¿vale? El doble. Y si conseguimos meter el objeto de categoría 5 de... De subir el nivel de la tienda. No, subir el nivel de la tienda... Hostia, han cambiado ya. No sé si era categoría 5 o 4. Creo que es 5 al final, ¿no? El caso que un 10%, ¿eh? Si metemos el objeto. Se queda exactamente igual. Tier 4. Sube un poquito tier 3. ¿Vale? A nivel 9. Baja un poquito el tier 2. Y baja un poquito también el tier 1. Para compensar esa subida al tier 5. Lógicamente tienen que quitar porcentaje de algún lado. Por lo tanto, a partir del nivel 9, gente. Bastante más difícil sacar los categoría 2. Y a partir del nivel 10. Prácticamente imposible sacar los categoría 1, ¿eh? Pero tenemos esos categoría 5. O sea que... Tiene sentido. Hay que ir haciendo las unidades a medida que vamos subiendo de nivel. Bien.